El Partido Socialista es que lance un mensaje, un mensaje de optimismo, de confianza y que refuerce las relaciones comerciales con países como Arabia Saudí porque lo que hay en juego no solo es una inversión de 20.000 millones de euros sino sobre todo lo que hay en juego son los más de 6.000 puestos de trabajo en la provincia de Cádiz y en la Bahía de Cádiz. Tenagres, hay un contrato firmado que va a seguir para adelante, que va a seguir para adelante. Una estrategia en el trabajo de Navante que permitiera salir de estas coyunturas concretas y que permitiera en este caso encontrar una cara de trabajo sostenible, que fuera respetuosa con los derechos humanos y que impidiese que los trabajadores de la Bahía se soportara el peso de la geopolítica internacional.